Ok, ya vamos a empezar, venga la música por favor. Mira, lechuga, tu cuerpo de balanza, si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte, si te alcanza los zombies, pide ayuda a las plantas. Los zombies, los zombies, me quieren perentar toda mi familia, el punto principal. Los zombies, ahí vienen, los zombies, me quieren, los zombies, ahí vienen, los zombies, me quieren, los zombies. ¿Se la saben? No los estoy oyendo. Al niño, al niño que no grite fuerte se lo va a llevar un zombie. Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte, si te alcanza los zombies, pide ayuda a las plantas. Los zombies, los zombies, me quieren atrapar, mi amiga, lechuga, tu cuerpo de balanza. Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte, si te alcanza los zombies, pide ayuda a las plantas. Los zombies, los zombies, me quieren perentar toda mi familia, el punto principal. Los zombies, ahí vienen, los zombies, me quieren, los zombies, ahí vienen, los zombies, me quieren, los zombies. Quiero agradecer principalmente a Muñequita Elizabeth y a Beli que me enseñaron a cantar en vivo las canciones. Muchas gracias.